He pensado también que esto es un poco una especie de sustitutivo, al menos por un día, de lo que iba a ser la jornada global. Buenas gente, ¿cómo están? Primero de todo, qué lindo estoy. Segundo, estaba aquí pues antes de irme a dormir y nada, tío, pues pensaba ahí coger un poco de cama y tal. No coger en la cama, hijos de perra, que ya os veo a los latinos ahí haciendo bromitas. Y nada, tío, ha saltado una noticia de última hora que me ha dejado un poco impactado. Miren esto, procedo a leer. Mi casa es tu casa. La tierra del mariachi, es decir, México, presenciará un hecho histórico en la primera fecha conjunta entre ligas que celebraremos junto a FMS Colombia. Freestylers de Colombia y México se harán presentes en la Perla Tapatía, buen nombre, para dar un espectáculo sin precedentes en la primera FMS Fusión de la historia. Guadalajara no te puedes quedar fuera, sábado 21 de octubre. Y bueno, ahí las entradas disponibles para el evento y tal. A ver, ahí están los nombres que salen, salen pues las caras más visibles de cada liga. No sé por qué Chang tiene la bandera de Colombia y Nitro era de México, será un efecto. Es un efecto de ley, no me hago mucho caso. A ver, se van a celebrar la jornada 3 y 4 de México. A mí lo primero que me ha pasado por la cabeza es, mi primera reacción ha sido, what the fuck, qué coño es esto, hermano, qué locura. Y lo segundo que he pensado es, espero que el evento no dure 8 horas como si fuera la reválida de la FMS Internacional. Porque, claro, son, quieras o no quieras, son 12 batallas que se tienen que realizar. Y bueno, a ver si no meten una exhibición de por medio y tal. A ver, por otro lado, he pensado también que esto es un poco una especie de sustitutivo, al menos por un día, de lo que iba a ser la jornada global. En la que se entrelazaban ligas y, bueno, pues eso, ¿no? Y que, como al final no se hace por temas de calendario que lo cancelaron, pues darle al espectador un poco de lo que merecía, ¿no? Evidentemente hay cosas interesantes en este cruce, como por ejemplo el morbo de que Chang vuelve a la liga que le vio nacer como freestyler en FMS, que es Colombia y ahora está en México. Y, bueno, pues también Maritea en México, que tiene su historia ahí con la batalla con Mao. Más cositas es lindo verás tú a batallar en México, obviamente, también a Ballester, por la historia que tiene la batalla con Mao también. Y eso, tío, no sé cómo se va a hacer. A ver, todo lo que sea intentar hacer cosas nuevas para el freestyle, yo voy a estar abierto. Me ha sorprendido al principio, digo, ¿esto qué es, hermano? What the fuck? Pero a ver qué tal sale. Yo lo primero, y bueno, de hecho, lo único que le pido a Orban Rooster es que no hagan un evento súper largo. Eso, para empezar, porque si se sigue a rajatabla lo que pide una jornada de FMS duplicada con otra, son 12 batallas, como he dicho, y el show se puede hacer interminable. Así que nada, tío, a ver cómo sale y vamos a ver la información que nos dan acerca de todo esto. En un principio no tendría por qué cruzarse las ligas, porque esto es hacer la jornada que se tendría que hacer en Colombia. Es la jornada 3, que creo recordar que se aplazó, diría que se aplazó. Sí, se aplazó 100%. Y hacerla en México. O sea, es una adaptación al calendario y en un principio no tendrían por qué, digamos, cruzarse unos freestylers de una liga con otros. Se tiene que hacer la jornada de cada sitio. Igual hay alguna sorpresa, pero no lo creo. Díganme en los comentarios lo que piensan. Era solo para comentarlo un poco por encima. Pónganme ahí en la cajita de comentarios lo que opinan. Un abrazo grande, dejen su like, suscríbanse. Ya somos 101.000, madre mía, qué barbaridad. Y gracias por el cariño al canal últimamente, que está yendo muy, muy, muy bien. Y vamos a por este fin de brutal de FMS con FMS Argentina, pero lo cobrimos todo en directo. Un abrazo, chao.